Llegué a Nueva Esparta hace cuatro años. Mi anhelo por explorar, aventurar e investigar encontró infinitas posibilidades en estas islas que hoy llamo hogar. La aventura comenzó desde el mismo momento en que llegué. Tras 670 kilómetros y con 113 horas de navegación a cuestas, entramos en la bahía de Pampatar, casa de la sal en lengua guayquerí, sintiendo más admiración que nunca por nuestros predecesores. Los invito a descubrir mis islas. De las 24 lagunas costeras del país, 12 están en Nueva Esparta. Así que decidí salir a explorarlas. Llegando, me enamoré intensamente. La piragua margariteña. La embarcación más famosa de Margarita y definitivamente la más bella. Pasado el año investigando, empecé a darle forma a ese amor. Cubagua es fascinante y se ha convertido para mí en un vivero de proyectos. He hecho más de una docena de expediciones y sigo varias líneas de investigación en ella. En Margarita hay unas nueve cumbres que sobrepasan los 600 metros. Así que decidí ir a explorarlas. Es el árbol donde marcamos la cumbre del cacao. Considerando que casi todas comienzan a nivel de mar, los desniveles son considerables. Con el valor agregado que casi todas terminan en el mar. En esta altura 300 metros han empezado a aparecer por todas partes y justamente están floreadas. Esta árbol es hermoso por acá. En la ventana que le dicen a este sitio, una vista privilegiada del valle donde está el salado. ¡Vamos! ¡Fuera ajo! Sube los pies, sube los pies. El bautismo de la tercera cumbre es lograda. La granura tiene un canal posterior por donde ella libera y agarra agua. Pero la gran alimentación es a través del percolado que se hace aquí a través de la barra arenosa. Todo eso que se ve ahí detrás de la barra arenosa es magro, 95% magro. Tengo entendido que hay por lo menos 40 especies de peces y unos 50 especies de crustáceos. Aquí estoy calculando que pueden haber, si eso es un grupo de 100, en el proyecto hacia allá que es lo que estoy haciendo. Pueden haber mil flamingos acá, no sé si ven hasta donde se extienden allá al final. Este es por dentro del mangá, hacer así, pa, 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 hacia afuera. Este es mayo. Bien hermano, éxito hoy. Próxima vez que pase le vuelvo a dar la colita. Bendición. A usted. Y le gusta así la boca del caño a la lisa. Sí. Porque mientras que ya salen. Exacto. Él se vuelve. Porque me encanta raya, todavía no me he pescado. Sí. Música ¡Gracias! Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Vivir en Margarita Sin nadar a la Virgen es imposible El 8 de septiembre Se celebra el natalicio De nuestra Virgen de Padre Faro de la Divina Y protectora de los neoespartanos Para festejarlo Los pescadores barlomentean A su Virgen marinera Gloria a la Virgen del Valle Que nos cubre con su manto Gloria al Padre Gloria a la Divina 676 metros 3 kilómetros y medio de ruta Hoy viene el paso en la Virgen de takenzul thatsstone In-Legin Apostancen Tras EstamosADنا Por su Suma o al Tamoco. Oye, impresionado con el trapiche este. Miriam. ¿Y cuánto tiempo tiene acá? ¿O tienen acá? Esto es de descendencia de mi viejo. ¿Me imaginabas así como todo? De mi tatarabuelo. Llegó mi mamá. Eso es un auténtico fogón, qué maravilla. 6 de la mañana en el muelle de Punta Piedras, esperando nuestra embarcación para trasladarnos a Cubagua y comienzo de lo que será la exploración submarina de los pilares de Nueva Cádiz. ¿Cuándo fue la última vez que se comentó? Sí, el año 1984 con el sedan. Aquí están, ubicados. Un laberinto. Y son igualitos todos los calles. Y esto es bueno, no sabemos exactamente dónde estamos, pero bueno, llevamos un GPS por supuesto, buscando alternativas de caminos. Totalmente hundido un barro aquí, tratando de avanzar, pero nada. Comunicidad. Una vez más para este Eagleпugío. Es el recién inaugurado Paso del Calvario por Gerardo, sin necesidad de explicar por qué. En Cubagua seguimos varias líneas de investigación. En el sector del Conchero Prehispánico La Aduana buscamos los restos de su edificio, en base a investigación y documentos del período colonial. Y con el apoyo del cronista de Nueva Esparta, Berni Salazar, promovemos el rescate de la Ermita de Notre Dame, hogar original de la Virgen del Valle. Aquí estuvo nuestra Virgen del Valle. Aquí está su altar, su calve reina. Otras cumbres las exploramos por su significado. Acima el Piache, vista fantástica, la salina, Punta Ballenas, Farallón, Pampatar. ¡Suscríbete al canal! Otras cumbres las exploramos por su belleza única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta costa se las trae, estos acantilados son hermosísimos. Dios, qué espectáculo. Dios, qué espectáculo. Dios, qué espectáculo. Dios, qué espectáculo.